Hola Mogus, yo soy Nidia, yo soy Inoa y estáis viendo Raul Jevi Los saludos Un saludo a Ansel, Sweet Thin, Bokezuma Eleven 18 Eleven Ivo Auditore Gattei, Anemix, De Muere, Emo Tibiar, Hento Cisneros, Pablo Salinas, Camila Prada, Dayan Eduardo Zambrano, María José Martínez Hola Ojo afilada Un vulvasur usó Él no sabe usar el elemento tierra Es un vulvasur Le está picando Hombre, pártete el brazo, dice Sí Bueno, está motivado por su padre De alguna manera Es que esta es tu solito Es verdad Ya te digo Ojo que casi está ahí afilado Es lo mejor de él Te conoce de niño Es que él no sabe que lo dijo a él Uy, lo vas a mostrar Pero ahora sabe que su cara es así Eso no tiene gracia Nooo Ah, he hecho un yuzu de transformación Pues la verdad es que sería más fácil que lo de poner todo el tingleado de ponerse las lentillas, la peluca Mira Viste y no ha visto Aunque bueno, así parece que no es su cara, sino que fue transformación Es verdad El trabajo de ninja es duro Mira ¿Tú has visto los ojos de esa muchacha que ya se ha cansado? Caca, si es que eres Tío, es que joder Es que sí Le está poniendo en una situación mala, eh ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mitsuki al rescate Vámonos Uy, ten que igual Es un peligro, eh Este chico, o sea Mitsuki, sí Es muy peligroso Diglett Ok, ¿sabe el médico? Ninjutsu médico Ella es un ninja médico O podría ser ninja médico Mitsuki debe estar, vamos Bueno, y además viene de luchar contra Shino Es que es verdad Una buena motivación sería proteger a sus amigos No estar con ellos Protegerles Bueno, también estoy con ellos Ya sé Ahora mismo me estás gustando Mucho Ya sé Y lo de Denki otra vez Completamente necesario Y yo creo de Hombre, pero es que es cierto Que es la moza de ahí Sí, la de Denki otra vez Bueno, y ella Tú, es que De todos La mejor historia es la tuya Ya ves Es que es cierto Sí Además, tú ya lo tienes todo Hija, tienes talento Tienes Tú tienes todo Tienes el pelo morado ¿Puedes ir? ¿Quién sabe? No Es que ¿Cómo no cipearles? Es que es inevitable Te juro que se me había olvidado Esta clip Pero sí Es que mires No, sí, sí, sí Son cipeables Ay, su sol Es por el pelo, ¿verdad? Seguro pensando que es por el pelo ¿Están eliminados? No ¿Sí? ¿Están en todas las cintas? Claro 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 Esa era la intención de las cintas Os lo han dicho Eso es de lo que nos dimos cuenta todos Se ha dado cuenta mucho antes que el equipo de Kakashi ¡Yas! ¡Hombre! ¡Yas! ¡Cutados! Tendré que cambiar de libro Es verdad Lo siento ¡Ay no! ¡Lo siento! ¡Pero mi intención! ¡Sí, querida! ¡Nue! No es como la mascota de la clase No tiene un maldito kunai a la alumna Despertado Bueno, aquí Ya he visto que lo de tirar kunai Lo hacen bastante Los más rápidos ¡Va! ¡Es la más rápida! ¡Uuuh! ¡Me encantó lo que me escucha! ¡Largo! ¿Qué hace? ¡Uuuh! ¡Hoku! ¡Ah no! ¡Qué tico hoku! ¡Ay Dios mío! ¡Me encanta! ¡Qué fuerte! ¡Ay Dios mío! ¡Esta chica me encanta! ¡Uuuh! ¡Vamos Metal! ¡Yas! ¡Asi que esos son los tres más rápidos! ¡Ay pobrecilla! ¡Ay pobrecilla de la paz! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Dios Anko! ¡Por favor! ¡Anko te arrojue! ¡Uuuh! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Eso ha sido un jutsu? ¡Uuuh! ¡Sí! 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 ¡Un poco así! ¡Uuuh! ¡Imagínate en mitad del campo de batalla! ¡Chicos hay que ser silenciosos! ¡Se pega un susto! ¡Aaah! ¡Se cae el edificio! ¡Uuh! ¡Ey bueno! ¡El sigilo a la paz! ¡Hombre! ¡Mira contra quien está! ¡Siempre le dicen eso! ¡Eso es un jutsu! ¡SANNARO! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡SURPRISE! ¡DALDIASO! ¡Aaah! 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 ¡Echo el sangre! ¡Aaah! ¡La has metida en un enjutsu! ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Qué bueno! ¡BRAVO! 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 ¿No te recuerda a alguien? Sí, me lo ha dicho nada más empezar el examen. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ja, ja! ¿Todos con transformación? ¿Debe ser? ¡Sí! ¡Gas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío, no! ¡No! ¡No! ¡Merci! ¡No! 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 El tío de la gorrita me recuerda a Anastasia, va a tener un perrito llamado Pocah y se va a ir a cantar ¡Ay pobre Mitsuki! Eso suena muy a Naruto ¡Sí! ¡Eso suena muy a Naruto! ¡He visto a Naruto ahí! Mi corazón va pum 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 Y ya estoy viendo la distancia otra vez ¡Yas! ¡Yas! Quiero seguir aquí Me gusta tu motivación Quiero seguir aquí ¡Lo ha tocado! Eso vale Creo que si lo toca no pasa nada Bueno, lo ha tocado No os preocupéis chicos El equipo 7 tampoco lo consiguió Ellos ni lo tocaron ¡Directamente! Se está haciendo mayor el colega Nunca se da demasiado ¡Todos pasaron! ¡Bravo! ¡Me encanta cuando hice eso! ¡Os lo merecéis! ¡Él es así! ¡Po po po po! ¡Po po po! ¡Po po po! Nunca te han contado... Nunca te he contado Naruto como se... ¡No! Porque no les cuentan nada Tienen serios problemas de interactuación entre ellos Es verdad Necesitabais un... de realidad Un golpe ¡Aaah! ¡La frase! ¡Ya es! ¡Uuuu! ¡La frase! ¡Las frases! ¡Las frases! ¡Me están muy unidas! ¡Las frases! ¡Las frases! ¡Dios! ¡Me asumí! ¡Me asumí! ¡Me asumí! ¡Me asumí! ¡Me asumí! ¡Me asumí! ¡Oh, Dios mío! ¡Nosotros ya nos hemos salido! ¡Sí! ¡Oh, qué guay! ¿Qué dices? ¡No fue que te hacedí a él! ¡No fue que te hacedí a él! ¡No fue que te hacedí a él! Pero no, no lo sabe. No. Pero es que es lo que nos gusta de Kakashi. ¡Exacto! Es que si no nos decía él y todo lo hace tan guay, le parece bonito en pleno. ¿Por qué pareces más mayor que Kakashi? ¡Qué guay! Ya, flipa, colega. La verdad es que esa cinta es más cómoda. Sí. Pero el clásico de hacer class y prepararte... ¡Me encanta! ¡Ay, qué bueno! ¡Me ha encantado este capítulo! Ha sido muy bonito y con la cinta. ¡Ay, qué chulo! Tío, me ha encantado. Ha sido súper emotivo. Además, lo hemos dicho ya en algún episodio, pero ya estamos recuperando la esencia de lo que nos enganchó a Naruto en su momento. Yo hoy lo he visto, lo he visto. Yo hoy también y espero que ahora las cosas se pongan más interesantes. ¡A formar los equipos! ¡Yes! Esto, esto mola. Aquí ya empezó Naruto. Sí. Se podría decir que aquí ya empezó Boruto. Sí, sí. Ahora es cuando sí podríamos empezar a compararlo con Naruto. ¿Sí? Ay, se me quemó un poco. Empezamos bien, Hinata. Empezamos bien. ¡Ay! ¡Qué fea idea! ¡Ah, no! Y esto es verdad. Es por lo de los equipos, porque se ha graduado. ¡Mira! Tiene la cinta en el cinturón. ¿La tienes en el cinturón? Sí. ¡Tiene el símbolo Zuma aquí en la espalda! ¡Se ha cambiado la chaqueta! ¡Dios mío! ¡Esto mira! ¡Se ha cambiado todo! ¡Tiene las botas y todo! ¡YAS! ¡Ay, divertido! ¡Vámonos! ¡Ah, era solo por sus padres! Mira, los apuesten cuantos los ha perdido de vista. Sí. Y ahora ya es ver a Mitsuki y a esos dos. O sea, es que al final me va a gustar más esa pareja que la de Sara de Moruto. Lo estoy viendo. Y a lo mejor hace... No, creo. El creador es un machista. No digas eso. Pero lo es. Todo el mundo lo sabe. En nuestra caja de comentarios todos sabéis que es machista porque nos lo habéis dicho a vosotros. ¡Mira qué guapa está! ¡Es que está súper guapa! Todos saben que no. No. Y no Shikacho, hija. Lo llevas diciendo toda la serie. ¡Ahí está! ¡No sabertes a nada! Creo que a Shikarai no le ha dado tanto la idea. Kura y Naruto. Venga, ambos sabéis que hacéis un muy buen equipo. Por favor, ponedlo de... ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Han hecho lo de Naruto! ¡No lo han hecho! ¡No lo han hecho! ¡No lo han hecho! ¡Bravo! ¡Bravo! Me gusta el de detrás. Es verdad. Personalmente. Me gusta la de Iwabe. ¿Benky, hijo, que eres un boy scout? ¡Mira, Pequito! ¡Mira de la máscara! ¿Por qué se la ha puesto como que casi? ¡Mira, Anastasia! ¡Anastasia! ¡Vamos, Anastasia! ¡Me encantas, chica! ¡Me encantas! ¿Cómo te llamas? Genial, me gusta mucho también. ¡Sí, se ha cumplido! ¡Se ha cumplido! Las premoniciones se han cumplido. ¡Wasabi! ¡Wasabi! ¡Sumire y la otra chica! ¡Sumire y la otra chica! ¡Uy! ¿Qué? ¡Nunca habían puesto un equipo de dos... ¡Pero de las tres chicas! ¡Pero de las tres chicas! ¡Ostras! ¡Nunca habían puesto un equipo de tres chicas! ¡Ostras! 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 ¡Esto es histórico! No, no es el hijo de Kakashi. Mira, aquí está. Se veía. No es el hijo de Kakashi. No se lleva para nada igual. El equipo 25... O sea, que nos están poniendo equipos de... O sea, nos van a enseñar a toda la clase. Esto sí que no es conozco nada. No sé, pero está Anastasia. Equipo 40. Es que es igual que Anastasia. Venga, va. Venga, va. Ahora... Ya, los nuestros. Claro. He hecho Shikaino. Es Hino Shikachom. O sea, la verdad... No sé cómo no te lo esperabas. Equipo 3. Equipo 3. ¡Tres! ¡Por favor! ¡Qué bien! Es que lo hacías así. Sí, estaba pensándolo. Yo también. De hecho, me va a resultar muy raro que no sean siete. Sí, a mí también. Pero si sois las personas más compatibles de ahí. Más compatibles. Sí, claro. Porque tú lo dices. Entonces tenía los ojos con marrones. ¡Sarada! 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 ¡Vuelve aquí, jovencita! ¡Jovencita! ¡Sarada! ¡Sí! ¡Sarada! ¡Sarada! ¿Estás siendo... ¡Sí! ¡Ha puesto el Shiningen! ¡Sí! ¡Déjame verlo! ¿Tú también ahora? ¡Ah! Pero si Boruto realmente no quiere estar con ella. ¿Ha sido ahora con ella? ¿Copias la agenda del Hokage? ¿Cómo copias la agenda del Hokage? Mitruki, en serio, o sea, tú cada día me sorprendes más. Ah, pues no, no estamos en su despacho. ¿Están entrenando con el Hokage o...? ¿Qué? Qué cara del ojo me ha puesto ahí, chau. Es que está... eso es QB. Sí. Pero eso es como estornudar para él, ahora lo usa siempre. ¡Yaaash! ¡Mira! Algo parece esa suma. Como la hermana de Sui Sui. Sui Sui Sui, el bichija. Sui Sui. O sea, la verdad está siendo irracional. ¡You should not pass! ¿Se las dio? ¿Se las dio? ¿Se las dio? ¡Las dio de ella! ¡Las de su padre! Los cuchillos del chakra. Especialidades. Me he pensado, me he pensado. Sí. Ya sé. Me he pensado. Ya sé. Me he mostrado una y mil veces que trabaja muy bien. ¡Euu! ¡Euu! ¡Ah! 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 Lo tenía ella todo ya planeado por lo que veo! ¡Ah! ¡Serpientes! ¡No hay que ser con serpientes! ¿En serio? Tenía. ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué útiles son! Ya ves. Yo diría que las iba a coger con sus brazos. ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Nove puntos! ¡Nove puntos débiles! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oye, oye! ¡Qué buen puente! ¡Oh! ¡Oh! Que también como su madre. ¡Como su madre! ¡Claro! ¡Su madre era la mejor! ¡Sí! ¡Era una máquina en genjutsu! Y también tiene los ojos rojos. ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Soy tu fan! ¡Qué fuerte! ¡No seas tan patética! ¡Lo que te han dicho! ¡Ah! А ver. También El wereve está hoy un poco... ¡Sí guay! sí madre. Yash!. ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! También es verdad Estamos orgullosos de ti ¡Puja! Ese sentimiento de orgullo no lo tienes ¡Lo tengo! Sí, pero recuerda que se desgasta los ojos también Sí, sí, verdad Es que nadie se lo ha explicado O sea, solamente hay un libro de la su chica en la biblioteca ¿Y su padre no está? Y Sakura no creo que tampoco sepa mucho sobre el Saringan ¡Espare! ¿Ha hecho algo? Para que no le dé ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Lo ha pillado por sorpresa! Se ha sido por cabezonería desalada realmente En plan de no quiero, no quiero, no quiero ¿Es verdad? Sí, lo hizo Una niña en plan de... Sí Y se va ¡Hala! Si él estaba de acuerdo desde el principio Ha sido por lo desalada por lo que ha empezado a decir que no Creo que eso no funciona así, ¿eh? No ¿Qué es lo que tiene que ver con tu padre? ¿Qué es lo que tiene que ver con tu padre? ¡No estoy contigo! ¡Yas! 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 ¡Ay! ¡Yas! ¡Ooooh! 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 ¡Qué guaaaaaay! ¡Ooooh! Oh por dios que chulo La inteligencia Que prisas Bueno la han dejado colgada Te han dejado colgada Ay pobre Koro Kamaru que es tu prima Bueno si es lo que hacen los primos Eso que le ha pasado a Sarada es normal que pase Estoy con Boruto, quiero ser Hokage No me da la gana esto Y es cabezota Me parece a sus padres en eso Me están diciendo que no quieren que comparemos con Naruto Pero lo están haciendo aposta Ahora toca el de Mitsuki Mi padre Yo soy tu padre Pero desde que era así ya no era un bebé No lo sé pero me han matado lo de Mitsuki Como hijo mío solo debes de hacer lo que te digo Toma ya Que piensan que es un hijo Me recuerda un poco a Sai A mi también Pero eso me lo llevas recordando bastante Ahora sí Queda verles crecer Porque estos son episodios de aceptar a tus compañeros Aceptar a cada cual como es Y aprender a trabajar con ellos Porque no siempre van a estar las cosas como tú quieres No siempre te vas a llevar súper bien con las personas No siempre vas a ser compatible En tu trabajo donde sea Lo que tienes que hacer es aprender a llevarte con ellos Y hacer lo que debes hacer Exacto El conflicto que han generado en Salada Que quieren ser Hokage y está súper centrada en ser Hokage Ha visto que de repente le han puesto con Boruto Que era el conflictivo de la clase Y aunque sabe que él es muy bueno Y que hace un buen equipo Le ha tenido un millito de peligro Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado dejad un like Si queréis ver más de nuestro contenido Suscribíos La sección de comentarios está a vuestra entera disposición Compartid el vídeo con quien nos dé la gana Y nos vemos en el próximo capítulo Chao 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 chao